A mí me gusta mucho la salsa porque mi papá, a pesar de ser húngaro, él se crió a los 7 años con la sonora matancera y él durante toda su vida coleccionó discos, cosas que me llegaron a mí, los tengo en mi poder y los oigo, los pongo, hago fiestas, me gustan mucho la salsa. Por tres razones, porque es bailable, cosa que está desapareciendo, bailar uno en pareja, la letra es súper positiva y es a veces política y pues por último porque es buena música. Las cinco canciones, la número uno sería La Temperatura de los Lebron Brothers. La número dos sería Lluvia con Nieve. La número tres sería Comegen. La número cuatro sería El Emperadorcito. Y la número cinco, que no es tanto salsa, pero sí, es Los Enanos Si Bailan, básicamente. Los Enanos Si Bailan. Sí, señor. Los Enanos Si Juegan. Sí, señor. Son canciones que recomiendo porque esté en la fiesta que uno esté, uno llega a poner alguna de esas y Prometido, bueno, por lo menos en Colombia, la gente se va a parar a bailar, es una cosa automática. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina